¿Qué es el síndrome del ojo seco? El síndrome del ojo seco es, como su nombre lo dice, es un conjunto de signos y síntomas que se da en el ojo con muchísima manifestación hoy en día en la sociedad. La verdad que se habla de que casi la mitad de las personas que entran a un centro oftalmológico tienen algún signo o síntoma de ojo seco. Básicamente, nosotros por estar en Mendoza tenemos mayor riesgo a padecerlo, obviamente por la sequedad del ambiente. Y hoy es algo que se da en todo el mundo por la mayor utilización de pantallas, por estar todo el día viendo monitores. Parpadeamos menos, al parpadear menos se esparce menos la lágrima y eso te da inflamación y consecuencia de sequedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!